miren la manera en la que este vlog va a empezar miren este pinillo señores, eso me está cogiendo, está inflamado todo mira, mira pero, ¿qué es esto? un huevo tú mira, parece como que me puse fotos ahí nada más increíble ok, entonces hoy vamos para New York porque le vamos a tirar la foto de cumpleaños a la princesa a Jennifer ya, yo la miquillé y todo ay, qué linda supieran, qué mamacuevo pues sí, entonces nada vamos pues ya a tirar la foto y después de ahí vamos por ahí acuérdame comer por ahí y ya, volver para el hood ¿por qué? ajá qué lindo, ¿tá? este es el estudio de tirarse la foto yo le voy a dejar el website que se usa para rentarlo pero miren, tiene un piano esto, 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 esto y ahí está Ordania y las fotos son para Jennifer mira qué bella ay, qué linda mira, 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 mira ay, qué bella son mujerón son mujerón todas mis amigas son bellas y las que son ay, mira eso esta mujer tiene cola que le puse qué le puse sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guau. De estosanking. Estos parches que yo encuentro que si no funcionan pero este este vi que es de la nariz de que t te saca limpures es a y todo eso yo me voy a poner un 9 scale bien Y este otro Esto es hasta palarné Y me compré este Este hidratante en Sephora Que yo he escuchado muchas cosas buenas de él Lo voy a tratar, lo compré pequeño por eso Bueno, vamos a ver cómo se ve esto en la mañana Ok, entonces estos son para que son como por dentro Sí, yo tengo uno de esos Aquí Eso me voy a poner uno ahí Ok, linda, vamos a ver qué es lo que con esto Mira cómo se ve Se ven como los hoyitos de los poros Y la nariz se me ve como más limpia, en verdad No sé, déjenme un rato Espérate Ahí, mira En verdad Se siente bien suave Y como que Sin los cositas, eso Sin los puntitos negros Vamos a dar un rato No vamos a hablar muy rápido No vamos a hablar muy rápido Entonces, a la nariz me la estoy imprimiendo Y están saliendo de una vez las cositas que tengo adentro Ahí huele como a cicotes Me voy a hacer tres huevos Tres huevos con espinaca Voy a ir al sastre de un pronto Antes de... Tengo dos clintas Antes del trabajo Porque Para que me arregle los pantalones que compré ayer Yes Me lo quiero poner este weekend, creo Con un tub Que tengo Me quedaría espectacular No sé, creo yo en mi mente Porque después me lo pongo Y me parezco un culo Miren La comida se dueña tan rápido Eso yo lo compré hace una semana Y mira El queso aquí no dura nada Nada, nada Y en una semana yo no me voy a comer Pues o queso Ve Eso es siempre Ay mira, sube la teta Eso fue en el carro Ve que tan caliente que estaba Ay Dios Eh, ya llegué al trabajo Voy a hacer las dos clintas Y después Quiero llevar los pantalones Y después el jean Y después llegar a casa a bañarme Porque voy a salir con mi mejor amiga Vamos a hacer un picnic Como Ustedes van a ver Ustedes van a ver Pero vamos a hacer un picnic ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que eres tú que te lo bebe, compramos un vino y se lo bebe entero No sé, no lo sé Rick, yo lo voy a grabar para que ustedes lo vean Ella no pudo coger unos chiquitos, ve, mira cuál corrió De mis anchos Y otra en otro lado A mí me llevan casi en la cabeza, dime una recién nacida Es que si yo no dejaba Ya, pero cállate Y después de ahí, como ya no teníamos casa, nos tuvimos que vivir para la barquita Sí, porque cierta duda, porque tengo 25 años Después de ahí, nos tuvimos que vivir para la barquita, un hoyo más peor Y después de ahí, yo creo que usted nos vuelve a pedir ahí Me está comiendo Fran y venga, ayúdame Y donde te pones la credit card? Ah, aquí Bueno, no lo estaba viendo No, donde se pone la credit card Ahí No lo estaba viendo Aquí Es Es ¿Estás feliz de estar en París? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámara! ¡Y acción! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Melanie se me cae que es eso ahora estos todos los tiktoks se los saben alguien se los va a saber cine Melanie ay me caigo no creo que se los sepan es un video viejo que era hasta de facebook que tu no te los sepas son otro meses gracias Melanie cine todos los videos todos los memes se los hago porque yo no tengo física no tengo manera que hacer eso si nada de física hasta golpes que me den tu golpe no si yo se que si hasta golpes cuando quiera pelear conmigo la que va a pelear en Fran pues yo me mando no me quiero mover estos patos están dado al diablo mira está viéndome ese es el segundo vaso para que después no diga que yo estoy hablando mentira el segundo vaso la chupito me lo tengo que beber ya entero porque le metí el gorcho poquito poquito nos sacaron del parque porque ya van a cerrar humildes con todos nuestros moteles así vamos con el mío seguro yo lo tengo no si más fácil se queda el bulto más fácil me quedaba yo que ese vino o sea nos vamos a sentar más para adelante en un banquito por ahí mira el jodido pato yo creo que es por el peor ese pato el diablo ¿dónde está? mira un lágrima el pato que bueno que se va gracias a Dios valga salgan salgan dior ella no se deja de aplicarse regalado obvio yo no lo voy a comprar la que no iba a beber la que no bebe mucho que es mentira que yo soy una habladora que yo la tengo como una alcohólica saca la botella ella sola un pirata ayuda buenas tardes son las 12 señores pedí calor y me dieron calor la semilla la creta está la teta la estoy sudando ya estoy de camino al trabajo tengo 7 clientas hoy es viernes entonces ya tú sabes linda la rutina nos vemos later terminé estoy cansada me duelen los pies me duelen los pies tengo hambre hay frío para que una gallina mateco base ay no yo estoy linda ay pero este color me queda hermoso no es por nada mira beautiful you didn't forget qué rico llegar a casa mira lo que me agarró mi padre mira mira eso mira 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 uff ok la mujer le tiene una sorpresa a Jennifer y había que ponerse algo rosado y precisamente me llegó esto hoy que lo pedí en Amazon está en mi storefront storefront y si es largo así rosado baby y m m m m m Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cheers. Cheers. Gracias. 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 Perfect. I love it.